traen sorpresas y ya para qué esperar más si podemos irnos directamente ya a la fase de baneos y pics, que mucho de la gente de los comentarios, porque los estamos viendo aquí leyendo por ahí a todos, no se olviden comentar con el hashtag MLSL, por ahí 2023, pues un saludo a todos los que están acá viéndonos en el directo, pues mucho de la gente está ahí comentando en realidad que por el momento pues sentimos en esta segunda partida, va a salir pero con todo, así que ahora lo veremos primer baneito de parte del equipo de Real Stars, de cadita, ojo y yo creo que de nuevo se van a tomar su tiempo para ver qué van a banear y con qué estrategia van a salir ahora, Gadri Siento yo que el equipo de íntimos tiene que replantearse, porque en la anterior partida realmente el equipo de Real Stars no les dejó hacer absolutamente nada, aunque al inicio estuvo muy parejo sobre la parte de las kills en los objetivos quedaron totalmente, o sea, desesperados no podían hacer absolutamente nada el equipo de Real Stars estuvo tomándolos absolutamente todos no sé, probablemente vayan a cambiar un poquito su composición adaptarse, o tal vez el equipo de Real Stars nos muestren algo totalmente diferente, que deje probablemente el equipo de íntimos un poco más tambaleante por ese lado y está un poquito complicado lo que decías Milita, se están tomando su tiempo para pensar muy bien los Vans, ver qué héroes pueden sacar porque esta partida ya es prácticamente muy decisiva aquí o de una vez nos vamos a una tercera partida o directamente pasa el equipo de Real Stars por ahí estamos viendo prácticamente los mismos van hasta el momento lo que es una cadita, lo que viene siendo la Ivry, lo que viene siendo también el Hercules por ahí que deciden sacarlo para editar por ahí que... se nos cayó se nos cayó por ahí se nos cayó por ahí Adri, a ver ahora sí Adri, danos señales de vida bueno perfecto, perfecto entonces ahí Detcito cuéntanos ¿qué opinas de cómo van las cositas hasta ahora? pues bueno me llama Milita Lacky a ver cómo se alcanza a desarrollar bueno, teniendo en cuenta que ya va ganando el equipo de Real Stars Esports 1 a 0 me imagino yo que va a querer asegurar sí o sí esta partida ya lo decía me llamada Adri anteriormente vemos casi prácticamente los mismos baneos banean también a Helcurt bajito también que alcanzó a ser baneado está libre Joy está libre también lo que es algún asesino si es que quieren priorizar a Real Stars Esports con ese asesino que no creo yo que lo hagan está viendo en cuenta que Intimos también sabe conteriarse inmediatamente seleccionar algún pick que pueda anular los asesinos que pueda llevar Hyde o Bush el tercer baneo para ellos es Iritel si no lo lleva Aydran pues tampoco que lo lleve Joel Krug dice el equipo de los Reales tercer baneo ahora le corresponde a Steve no sé si querrán de pronto por ahí alcanzar a a banear a la Novaria que fue muy molesta en la partida anterior pero aún así sigue disponible lo que es la Farsa que también la domina bastante bien por parte de Chan en la línea central lo piense igual el equipo de Intimos en esta oportunidad no sé si también puede intentar priorizar lo que es a la Natalia por parte del equipo de Intimos siento yo que cuando Intimos juega con Natalia se siente un equipo un poco más libre un poco más agresivo un poco más cómodo en la tierra del amanecer porque puede tomar más decisiones es decir tiene más opciones de decir si vamos a pushar top mid o bot y en esta oportunidad podrían intentar priorizar lo que es el pick de la Natalia para mostrarse algo más agresivos en esta partida que tienen que salir el todo por el todo no se pueden permitir perder otra partida más porque si no estarían bajando lower bracket y en esas instancias va a ser algo más nerviosismo también para ellos que si pierden ya no podrían seguir avanzando Kaidon Bush alcanzando a priorizar que es el Frederic en el área de la jungla y Joy Banea creo yo que priorizaría directamente ser Jam Style el Martis es que un la que le pueda hacer counter completamente a este Frederic y encima de la que pensé yo que podría ser el Martis que sea disponible y hasta que no se lo puedan volver a banear en los dos siguientes baneos que le resta cada uno a los equipos interesante íntimos nuevamente vuelve al estilo de todas las partidas de las play-offs está jugando con Baxia de Jam Style bueno en el primer enfrentamiento no le salió porque creo que la escuadra de Real Estarías Porcos como mencionábamos el día de ayer como Jam Style jugaba Baxia ya lo controlaron bastante en este primer enfrentamiento ahora en este segundo vamos a ver si pasa lo mismo porque no soy de la idea de repetir los mismos picks ¿sabes? o sea una o dos veces creo que sí están bien pero ya tres, cuatro como que los otros equipos ya te han analizado pero de repente íntimos tiene una estrategia elaborada bastante con este pick justo iba a mencionar a Kerry que en las regular season Adrian lo ha jugado Beatrix Kerry por ahí Brody en algunas ocasiones pero más le he visto con Kerry entonces al tener ese prácticamente bueno ser en la línea de oro prácticamente nuevamente optas por una novaria que ha sido el MVP de la partida anterior y que no se va a tener que comprometer mucho en las peleas ¿sabes? o sea el posicionamiento algunos dicen no pero jugar no varí es fácil de atrás no el tema de jugarlo en Rax es una cosa en competitivo es el posicionamiento que tú puedas tener con el héroe que evites de que te terminen agarrando y te terminen matando entonces el sacarlo varía es mucha responsabilidad también por parte de Chang ¿no? pero como ya lo maneja al derecho al revés bueno ha sido MVP en la partida anterior así que vamos a optar otra vez por este por esta roguina ¿no? ahora Cloud que termina sacada de la escuadra de íntimos creo que íntimos se quiere ir un poquito más enfocado al mid y let game pero si pasa lo mismo que la partida anterior que la escuadra real terminó dominando el early terminó dominando el mid y ni siquiera llegaron a un late que estuviera cómodo de la escuadra de íntimos puede volver a pasar la misma situación ¿eh? así que hay que tener muchísimo cuidado mira Tauro ha sido baneado por parte de la escuadra de íntimos y el pick que quedaba disponible y que siempre lo han sacado o baneado era Wang Wang ¿no? y como ya tenemos los dos tiradores pues bueno Wang Wang ya no sale Melissa también que ya no sale que la regular season la hemos visto muchísimo pero bueno Farsha ha sido el cuarto van de la escuadra de los reales pero vamos a ver cuál va a ser el héroe en la línea central ¿eh? Ibe has baneado has baneado Farsha Valentina todavía queda pero no ya tenemos para íntimos puede sacar Valentina Harley no sé si quiere optar nuevamente por esta opción o quizás por ahí sorprendernos ¿no? ¿por qué? a ver en medio de su equipo está seleccionado el héroe en contra es bastante fuerte es más te puede terminar anulando y tú ni cuenta te das con todo el rango que tiene entonces hay que tener muchísimo cuidado hasta el momento los picks del escuadra real me llega a gustar el pick de Carrie me llega a gustar el pick de Fredrin y también Inovaria pero también en contra tenemos a Unterisla a Vaxia que de por sí son dos héroes bastante fuertes ¿no? si quieres jugar alrededor de un combo Harley ¿qué le daríamos acá a mi estimado Deta Harley para que pueda jugar algo tan cómodo porque ya se vienen los picks Valentina yo la verdad estaba pensando en una Selena es que a ver tienes mucho daño a distancia por parte de la Novaria y no de contrarrestarla con una Valentina que se tiene que acercar de pronto para aprovechar ultis para copiar no habían disponibles creo que este pick es algo más arriesgado justo eso iba a decir para mirar si de pronto los dos últimos picks del equipo de Real Star podrían ser copiados por eso aseguran a Valentina pero correr un riesgo demasiado alto ¿por qué? porque en la línea de mid vas a tener pokeo a distancia con la Novaria por parte de Real Star relentización que de por sí no va a permitir que te acerquen y ahí es donde debería posiblemente entrar el mid laner inclusive también hemos visto un Xavier o un Xavier también intentando hacer el 1 vs 1 contra una Novaria para intentar pokearlo pero creo yo que le sale bien al equipo de Ventivos por suerte para ellos puede copiar la ulti de Yuzon puede copiar la ulti del Kaya no sé si es que veía el futuro también Harley le benefician esta oportunidad y Carmilla en manos de Steven pick bastante interesante pero reitero también lo que veníamos diciendo mi estimada Milita no se van a poder acercar y creo yo que otra vez va a tener mucho protagonismo lo que es el mago del equipo de Real Star con lo que es la Novaria Chan y no va a permitir que se acerquen la va a sufrir también lo que es la Carmilla porque es quien va a ser el front lane del equipo junto también con el Terizla pero sabemos que también al Terizla le cuesta un poco también el amor si la verdad que si yo aquí me inclinaría si por el tema del draft al equipo de Real Stars y si pues tal como tú dijiste a mí el pick de Valentina como que lo está lo está tanteando creo yo sabe que Intimus tiene una segunda chance así baje al lower bracket pero siento que de alguna u otra manera se están arriesgando ¿no? vamos a ver cómo nos va qué tal por ahí pueden encontrar una apertura en contra del equipo de Real Stars nada está dicho gente todavía puedan tener una estrategia bajo la manga no es imposible creo yo ellos son los jugadores profesionales pueden encontrar una pequeñísima oportunidad pero sabemos que para ellos es algo súper interesante y bueno chicos ahora ya nos vamos a la segunda partida y ya empezamos agresivos ¿eh? querido Laki así es mi estimada Melita arrancamos con este segundo mapa quizás el último para la escuadra de íntimos no se sabe va a depender mucho de cómo vaya a jugar la escuadra de íntimos que en realidad pues están con picks usuales sí porque repiten el plato de algunos de la partida anterior pero lo siento un poquito más sólido la escuadra de Real Stars en el tema del draft pero vamos a ver si lo ejecutan bastante bien por su lado Erwin se va directamente a la parte central igual que Chan vamos a ver a Harder si lo van a terminar molestando al final de cuentas se va a terminar yendo la jungla mientras que por aquí Steve va a entrar o va a molestar Erwin también creo que tiene información de ello pero al final se logran llevar la lechuguita a Steve dando información nada más moviéndose por ahí al lado enemigo de la escuadra de Real pero todavía no vemos la kill no vemos quizás la iniciación de ambas escuadras se están manteniendo al margen creo que la escuadra íntimos debe jugar un poquito más a la defensiva al saber que tiene una partida abajo tiene que jugar un poco más seguro se podría si segura es la palabra chicos así que nada 0 a 0 nos acercamos a los 2 minutos de partida donde la tortuga también es importante y creo que por la tortuga va a ser la primera kill pero mientras tanto cuidado a Erwin sale de la zona de peligro la van a matar la primera sangre puede llegar y ahí está Steve se va a terminar llevando este kill la primera sangre a favor de la escuadra de íntimos inician con el pie derecho y vamos a ver si es que también logran llevarse la primera tortuga en la parte superior como pueden ver en la camarita adicional gracias a la producción en la parte inferior ya salió la tortuga pero mientras esto ocurre cuidado Steve recibe muchísimo daño en la línea central se encuentra con nivel 3 todavía ahora recién ha llegado al nivel 4 le roba le roba o no ya me está y se termina llevando la primera tortuga de la partida así que la escuadra de íntimos inicia este juego tanto diferente a lo que vimos en el primer mapa ahí está Charles sale de la zona de peligro sabe que no puede sobreseñarse mucho tampoco porque el daño dejarle puede ser considerable inicia bien íntimos me gusta me gusta como ha arrancado parece que esta partida va a estar muy interesante porque posiblemente nos fuéramos a una tercera sí obvio es el inicio pero lo que menciono es por ahí que está un estilo totalmente distinto a lo que vimos en el primer juego recordemos que íntimos es una escuadra y la cual más le gusta jugar agresivo que lo defensivo entonces si inicias de manera agresiva creo que todo el juego también va a ser agresivo por la escuadra de íntimos pero sí no se debe confiar no se debe confiar porque en la parte central se inicia la pelea cuidado lo pueden terminar agarrando Erwin mal parado lo van a matar Erwin solo contra los prácticamente cuatro lo terminan aniquilando así que como digo la escuadra de íntimos mi estimado Death ha arrancado con un estilo ya conocido me gusta me gusta lo que estamos viendo sale con todo el equipo de íntimos mi estimado Lucky viene a intentar optar algo más diferente lo que vimos en la primera partida ya como le alcanzabas a describir el Steve está haciendo un trabajo excepcional impresionante al menos esa intervención que tuvo en la línea central mientras que John Style le estaba haciendo la tortuga fue importantísima distracción sobre lo que es Aiden Bush para que se quedara en mí para creer que pudiera llevarse como tal aquí segundos importantísimos para que el jungla de íntimos se pueda asegurar lo que es la tortuga y ya cuando intentara subir a pelearla ya el objetivo fuera para ellos y en esta oportunidad se empieza a alejar poco a poco en oro ya lleva un poco más de un K a diferencia poquito con Maiga queriendo molestar aquí tirando la ulti y también copiando la ulti en manos de Carly con la Valentina para salir de la zona de peligro alcanza a conservar bastante distancia cuatro minutos de partida cinco segundos para que salga la segunda tortuga debajo del agua patrocinada por nuestro patrocinador valga la redundancia Rep Drago los mejores en calidad y precio periféricos los del mercado los increíbles nosotros ya tenemos los nuestros y nos encantan vayan ya por los suyos buena entrada por lo que se estime el frontlane buen estúl sobre Erwin gastan demasiados recursos pero nadie se va tienen que parpadear por aquí el equipo de Real a ver si el punto se puede llevar lo que la tortuga aseguran mano de Skyrim buena retribución para el equipo de los reales tiene el club intenta repartir paso de castigo ahí está Erwin ya no tiene más recursos se lo puede intentar llevarnos señores el desgaste sobre también Carly muy tocado también Erwin tienen que baquear todavía nadie más alcanza a caer alcanzar a descubrir directamente que estaba cerca Jamestyle pero no puede robar más recursos conserva la distancia el equipo de íntimos queriendo sacar provecho de la situación pero resiste bastante bien el equipo de los reales y con esa tortuga alcanza a empatar en oro inclusive a superarlo ya por mil se empieza a poner la balanza a favor del equipo de Real Star Seesports en esta ocasión y también desorriendo la línea superior que en soledad Yuzon alcanzaba a sacarle bastante provecho ya que no estaba en la TF anterior viene Yuzon también molestando a Dragón intentando sacarle la pasiva lo desgasta casi mitad de vida viene también la última mano de Smith 2 es un perfecto la entrada también de Dragón el daño compartido se puede intentar llevar y ir a la ulti Carly bajo Torre queriendo entrar pueden sobreir pero ya demasiado arriesgado se llevan a Maiga se llevan la kill de la experiencia del equipo en los reales empieza a terminar a meter en problemas torno el club por poco también se lleva a lo que es allá demasiado tocado empieza a crecer el equipo de íntimos y me da el éxito y empieza a proponer bastante bien que veo Bucelazo también sí señores ahí está sobre el ayuso de Carly casi se le cansa a llevar el meteorito al caso a parpadear con Carly y eso se vio como en cámara lenta y va en el aire y alcanza a parpadear para salvarse del daño de Chad que ya se quería llevar la vaca y esto puede ser lo que es la tercera tortuga para el equipo de íntimos pero también lo quiere pelear los reales quien ya en 12 segundos va a salir el siguiente objetivo compartido a ver quién lo puede asegurar en esta oportunidad sorprende para quitarme totalmente solo lo que es sacarle y doble dash a un lugar un poco más seguro ahora sí sale la tortuga mejor calidad y precio recuerden nuestro patrocinador legendario Red Dragon no se les olvide los mejores vaya por los de ustedes nosotros ya tenemos los nuestros y nos encanta queriendo también entrar lo que es lo que es la tortuga casi alcanzando a entrar qué buena entrada el dragón hágame el favor sobre Chad el focus es muy bueno se llevan la kill de Chad no varia alcanza a morir superioridad numérica para el equipo de íntimos que quiere intentar menos entrar ahí está repartiendo castigo hermano y yo el club sobre Mike otra baja íntimo se crece íntimo se la cree íntimo se alcanza a poner las cosas en orden en la tierra del amanecer con un 5 a 0 con un objetivo y se van a intentar llevar lo que es la línea de mí viene también el pokeo también sobre lo que es Erwin lo dejan demasiado golpeado pero tiene que salir ahí se pone de front lane muy golpeado también dragón le da un martillazo acciona en todo el campo de batalla mi estimado Laki íntimos quiere irse a una tercera y no va a descansar hasta lograr así es la escuadra de íntimos está con 5 estén en el marcador realestario sport todavía no despierta de este sueño todavía todavía está como que dormido porque el escuadra íntimo se viene contando cuidado en la parte inferior vamos a ver si yo me sé termina cayendo el daño también por fuera de la novenida desde muy atrás pero no compromete la vida posiblemente de Jairon Batch vamos a ver si lo matamos cuidado que se puede terminar cayendo aguanta una barbaridad mientras esto ocurra se va a terminar indo al solo Jairon Batch pero esto todavía no termina porque Adrián también se compromete se queda con casi nada de vida al final de cuentas y se tiene que ir para la base prácticamente el escuadra de íntimos otro que más a su favor pero mientras esto ocurre Mike en la parte central está tratando de aguantar para que el escuadra de íntimos no vaya por la primera torre igual que todo esto no le importa al escuadra de íntimos ellos van a querer ir con todo Erwin cuidado que puede caer mientras tanto ahí está Mike lo que hace bastante bueno se va a terminar transformando pero no va a ser suficiente vamos a ver Jail Crew también que se queda con casi nada de vida pero donde está el daño adicional para proteger el escuadra de los reales todavía termina sobreviviendo Dragón con casi nada de vida mientras esto ocurre vamos a comprometer la vida posiblemente de Mike Jomestyle se lanza con todo el 1-1 vamos a ver si lo va a matar esta otra gira a favor de Jomestyle y todavía todavía sigue la pelea Joel Crew por tu lado está tratando de pegar pero la estructura la torre en la parte central la primera torre todavía no cae y cuidado porque el primer Lord de la partida va a salir en 10 segundos nada más y vamos a ver que equipo termina capitalizando este primer Lord del juego mientras esto ocurre la escuadra de íntimos ya tiene una diferencia bien marcada de prácticamente 2k de oro adicional a su favor vamos a ver quien se va a terminar llevando este primer Lord de la partida la escuadra real se puede terminar recuperando hay una diferencia tan notable si hablamos netamente del oro total solamente en el tema de los kills si hay una diferencia de 7 kills todavía la escuadra real no conoce que es lo que es matar pero ahora vamos a ver la toma de objetivo en la parte inferior el Lord el primer Lord del juego real lo va a querer pelear o no ese es el gran problema ese es el detalle y creo que no van a ir directamente a la parte superior a llevarse a forzar quizás por ahí a la escuadra hay íntimos que pueda ir por esta estructura pero parece que no va a pasar así cuidado el dragón va a entrar perdón Mike va a entrar con la transformación directamente Yushion se puede comprometer está esperando el momento para tratar de robar este primer Lord de la partida pero mientras esto ocurre cuidado cuidado camarita superior porque el Lord se lo va a terminar llevando la escuadra de íntimos donde está y se lo va a llevar la mejor parte pero mientras que esto ocurre hablábamos de dragón pero que era el teriz la que se encuentra en la parte superior evita que la escuadra de los reales puedan ir por este inhibidor y es así como otra ventaja más a favor de la escuadra de íntimos porque se termina llevando este primer Lord del juego pero en el intercambio la escuadra de íntimos está perdiendo un poco de dominio en la línea de la experiencia así que hay que tener muchísimo cuidado mi estimado Death porque posiblemente veamos una próxima pelea en la parte inferior Así es mi estimado Lucky se acerca lo que hace el Lord en la línea de VOD aunque no mejorado pero que ayuda bastante a reforzar las líneas y como está el equipo de íntimos es bastante bueno qué buena ulti de Chana alcanzando a descubrir lo que son a cuatro integrantes del equipo de íntimos se lanza para quitarme lo que es la ulti muy bien de lo que es que muy perfecto de Steve los marca todos el daño repartido Joel Kruger aprovecha el daño se lleva la vaca de Carly impresionante Kaido Bus devolviendo el castigo que había recibido su pasiva subida su ulti alcanza a caer todo el peso de la ley sobre Carly lo manda a dormir la baja sobre el mago del equipo de íntimos no le permite reaccionar y asegura la kill y algo más de respiro rescata aquí el blue en manos de Nomaria Chan alcanza a robarlo antes de que se lo haga en lo que es Jam Style empujando muy bien íntimos copiaba la ulti perfecto en manos de Carly de Mike intentaban hacer la iniciación pero considero yo que tal vez Paltú espera por parte de Dragón la iniciación la tienen por parte de Dragón que estaba pushando por Doba intenta tal vez resguardarse detrás de lo que es el lore pero es un lore no mejorado no tiene tanta vida se alcanza a meter muy pero muy en la zona de película el equipo de íntimos y les cuesta caro defiende muy bien el equipo de los reales que empieza a administrar muy bien sus recursos pushando Doba defendiendo Mid aguantando en la línea inferior y no deja nada a la suerte muy ordenado también el equipo de real estar estamos en apenas 12 minutos de partida el siguiente lore en aproximadamente 50 segundos va a salir va a ser el mejorado y vamos 1 a 8 en kills pero el lore le sonríe muy bien al equipo de íntimos que sigue intentando ejercer presión ahora en fría las líneas algo más de tranquilidad en la línea también inferior también se acerca lo que es la carry que ya le dejan algo más de farmeo para que se siga creciendo como tal lo que es en oro pero ya se alcanza asegura lo que es Heidon Bush lo que es el red no se lo deja Ednan por el momento los esbirros si que se lo dejan sonea muy bien en manos de Chara con la novaria la segunda habilidad su última en la primera alcanza a utilizar todo lo que tiene a su favor para intentar evitar cualquier ataque sorpresivo e intentar también desgastar a los integrantes del equipo enemigo el pick de Carmilla importantísimo para el equipo de íntimos poder entrar poder asumear en área y también teniendo en cuenta que si entran a intentar defender a alguien que está mal posicionado ahí es donde caen en la trampa parece una trampa preparada por parte del equipo de íntimos provoca uno que entra y si viene la cobertura del equipo de los reales ahí es donde lo que pero no es suficiente ahí está la trampa pero que él la alcanza a llevárselo que él aquí ya dio el cruma como tal él lo que es quien puso la trampa alcanza a morir en esta ocasión yo me estoy alcanza a morir y me recarga perfecto se lleva la quida que lo que es el tirador que él alcanza a morir también lo que es Carly ya tiene manos de Charpa a la casa cuatro muertos del equipo de íntimo se pone de pie el equipo de los reales y dice solamente que hay un original solamente hay cinco reales en esta partida Steve también a alcanzar a arrastrar un poco más la marca a ver si puede ganar algo de tiempo que hay Don Bu se encarga directamente de Lord mejorado a ver cómo lo puede manejar Erwin también alcanzando a evadir algo la distancia por parte de lo que es Steve con la Carmilla en la línea superior y lo hace muy bien el equipo de los reales que por ahora aprovecha el error de íntimo estimado Lucky es que no esperan la entrada de dragón y si dragón no entra por querer aprovechar algunas sobreexenciones del equipo de los reales pasa totalmente contrario parece como que no alcanza a coordinar muy bien y sin dragón sin su entrada se ve expuesto y los reales saben cómo dar volties como se puede llamar se puede llamar comebacks se puede llamar como sea pero la remontada es real también lo que es en la Superliga que partidita pero la sobreexención de íntimos por qué irte por esta zona donde no tenías la información de ya ya sabes cuando remata la escuadra real estaría spot y íntimos no puede pelear cuando tienen 4 es imposible si bien es cierto Harley se comprometía para tratar de matar a Adrian pero sabía que tenía que hacerlo porque si no lo mataba a Adrian el Lord mejorado prácticamente se lo iba a terminar llevando la escuadra real y aún así se lo pudo llevar y con esto la diferencia prácticamente pasa a favor de la escuadra de los reales en el tema de la crisis un poquito abajo pero en el tema del oro total tan solo hay una diferencia es que estamos hablando prácticamente de casi 900 o casi 800 de oro adicional pero mientras esto ocurre en la parte superior estamos viendo que toda la escuadra de los reales está comenzando a entrar vamos a ver la pelea de otro enfoque se van a ir en contra posiblemente de Steve también posiblemente termine cayendo pero John Bessage va a terminar yendo al piso ya se va a terminar llevando la mejor parte cuidado dragón que lo puede terminar desapareciendo vamos a ver si lo van a matar el escuadradísimo posiblemente termine cayendo pero el tirador Adrian que se va a terminar muy bien cuidado por aquí Harley está haciendo lo que puede Harley que se va a lanzar cuidado por aquí mira Chan mira Chan vamos a ver el rango llega no prácticamente se va a terminar salvando pero en el intercambio mira como el escuadra de los reales se crece poco a poco lamentablemente no se logran llevar este inhibidor en la parte superior pero así es lo que se logran llevar los kills ahí sigue con la presión cuidado por aquí ya comenzamos a poner en igualdad de condiciones la partida pero mientras esto ocurre tienes que esperar a Adrian tienes que esperar también a Mike porque si no los esperas en conjunto tienen un buen daño la escuadra de los reales pero también íntimos tienen que defender a capa y espada sus estructuras que le quedan y si lo pueden hacer de muy buena manera lo bueno es que están cerca a su base entonces pueden llegar a base llegar nuevamente a defender es un tanto más complicado para los reales porque los reales se quedan ahí o sea con la vida que tienen se quedan así que es un poquito más el tema de la defensa a favor de la escuadra de íntimos en este caso pero en 48 segundos ya vamos a tener el próximo valor del juego los reales cuidado porque los reales quieren acabar la partida en un 2 a 0 no le quieren dar chance la escuadra de íntimos se forzará una tercera partida porque recordemos chicos que es al mejor de 3 íntimos si logra ganar ese segundo mapa forzaría un tercer enfrentamiento donde pondríamos en igualdad de condiciones recordemos que no es una partida de eliminación el equipo que pierde se va directamente para las llaves en las lower brackets pero si es que ganas prácticamente ya tienes un pase para la liga la TAM así que aquí se están jugando el todo por el todo ambas escuadras reales estar y sport está escondido bajo sombras se va a terminar llevando el cangrejito están esperando los 10 segundos para que salga el próximo Lord Steve por su lado está dando información se acaba de meter ahí está el Lord acaba de aparecer y con ello también va a aparecer alguna que otra pelea de escuadra de íntimos se está yendo directamente cuidado ya me está que se compromete está rodando está rodando pero nadie va en contra de él está jalando la marca posiblemente pero va a entrar con todo vamos a ver si lo van a terminar matando y apestan mientras tanto dragó metral quiere matar a adrian sin problema alguno pero mientras esto ocurre adrian se come muchísimo daño cuidado que lo pueden terminar aniquilando adrian se puede caer tiene que retroceder prácticamente con el parpadeo y mi que se va a terminar llevando la vida de Joel Q lo que se queda sin tirador pobre es muero de íntimos no solamente ello porque también Erwin termina cayendo en el intercambio y ahora vamos directamente contra de heart posiblemente adrian lo van a terminar matando cuidado del topo Mike se va a terminar llevando otro kill posiblemente y ahora cuidado se va a comprometer se queda con un cuarto de vida nada más se va a terminar y se va a terminar llevando un mega asesinato y ahora vamos a ir en contra de Steve mira adrian como aguanta no ha muerto con casi nada de vida el límite está jugando la escuadra de los reales y ahora prácticamente le estás diciendo la escuadra íntimos sirvete directamente este próximo olor sirvete porque te lo puedes llevar aunque parece que la escuadra de los reales quiere acabar el juego tan solo se queda dragón expuesto vamos a ver si dragón puede defender vamos a ir con inhibidor en la parte superior la ralentización por parte de Chan se va a ganar con todo no va a respetar absolutamente nada de escuadra de los reales van a terminar desaparición de dragón posiblemente se meten hasta la base pero no es suficiente cuidado el no el nexo queda expuesto pero no al final de cuentas termina saliendo yo el crew se va a morir todo el nexo todo el nexo y la escuadra netamente de los reales termina ganando este segundo mapa y manda manda las lower brackets a la escuadra de íntimos este enfrentamiento termina en un 2 a 0 y que tal combat de real Starkey Sport cuando la partida parecía prácticamente ya ganada por íntimos los reales no les puedes dar ninguna chance no les puedes dar nada ni un porcentaje de probabilidad de victoria porque te puede voltear el juego y creo que es el primer la primera remontada que hemos visto dentro de las playoff y que partida partida importante y estamos hablando ya de una escuadra de real Starkey Sport que pasa a tener su cupo dentro de esta liga Latam así que mi estimado te esperabas esta partida porque yo ya veía una tercera la verdad que si mi estimado Lucky de verdad que estuvo muy pero muy buena la partida y la participación por parte del equipo de íntimos pero por parte del equipo de real Star esta última TF alcanzó a dejarme con la boca abierta impresionante como se alcanza a mover Adrián lo que juega Adrián el focus que le alcanzó a caer le cayeron todos alcanzando a entrar dragón a hacerle focus porque pensó el equipo de íntimos que podía hacerle focus directamente a Jamestyle entra Erwin a intentar ceciarlo y dijeron bueno el daño verdadero no lo llevamos en partes segundos la reacción estuvo muy rápida por parte de dragón intentando estunear en back damas donde estaba posicionada lo que era la carry alcanzan a intentar estunearla pero alcanza también a retroceder tenía parpadeo parpadea luego parpadea también lo que es que carla intenta hacerle focus le quita la inmortalidad y justo mientras va resucitando llega al equipo de los reales a intentar darle cobertura a su VPS compra viento ya tenía también lo que era el viento en manos de carry se protege del daño también que se alcanzaba a acercar ya no está con el tema de los básicos con todo el daño que podía tener y a tener en cuenta también una jugada es que pasó tantas cosas en partes segundos el focus de Mike sobre Joel Krupp Dios mío lo saca completamente de la TF no lo deja participar no lo deja acercarse se lleva la kill en el uno contra uno y ese DPS fue clave fue el que falta en el daño sobre lo que es Adrian que era el daño también a distancia lo hizo demasiado bien y si alcanzan directamente a matar lo que es al DPS que es Joel Krupp no tiene como contrarrestar lo que es a un Adrian que ya estaba bastante fedeado y con una cobertura creo yo que tenía los mejores guardaespaldas de la zona sur mi estimada Adrianita no sé cómo viste esta participación porque alcanza a llevarse 2 a 0 y otro clasificado lo que es a la Liga Latam se llama el equipo de los Reales la verdad que impresiona pensé que no seríamos una tercera partida el equipo de Intimos tuvo la partida prácticamente en sus manos era un punto en el que dijimos está dominando totalmente el equipo de Real Estar no tenía chance no podía hacer absolutamente nada pero tan solo un error que se cometió un solo error les costó absolutamente toda la partida porque ya empezó error tras error y terminó valiendo al final siento siento yo que resaltó muchísimo la Carmela que estaba estaba dando todo todo ese o sea ayudando a que se formara todo ese daño y también eso era lo que estaba haciendo que el equipo tambaleara por ahí por aquí tenemos las estadísticas del juego 18 minutos de partida 13 a 13 fue muy igualado aunque como les decía al inicio no se sintió tanto así pero al final el equipo de Real Estar alcanzó a sacar las garras alcanzó a aprovechar totalmente la oportunidad y esa brecha que les dio el equipo de Intimos para finalizar esto y quedamos dos partidas nada más mi querido Edcito así es así es nuestra estimada Adri que también nos alcanza a acompañar y bueno milita el tema de que alcanza a llevarse como tal este 2 a 0 por parte del equipo de Real Estar y Esports nos hace ver que es un equipo que todavía continúa bastante fuerte y también ahora le corresponde en el siguiente versus enfrentarse contra el equipo de Imperio va a estar muy bueno ese enfrentamiento sí esa partida va a estar súper súper picante por mientras vamos a ver quién ha sido el jugador más valioso de esta partida ya ahí lo tienen nuevamente Chan con Novaria KDA de 5-1-7 participación de kills del 92% el daño 70.250 la verdad es que Chan ha dominado al 100% esta heroína y me gusta mucho el tema de Real Estars porque nunca dejan el tema del macro game nunca dejan de jugar de a 5 en cambio a diferencia del equipo de Intimo siento que llegado a cierto punto de la partida empieza a salir el tema de la desesperación y es cuando empiezan a entrar solos y ahí es cuando empiezan a morir uno por uno como que como que se deshace y no y no